el color para aflojar un poco porque estamos en un programa complicado y después viene Buendía Rioja y también se complica. Entonces quiero, para aflojar un poco. Hermano querido, ¿la gente va más o menos a tu hotel? No, más no. Igual o quizás tirando un poco menos. Lo que pasa es que es muy reciente esta fuerte crisis, llevamos recién una semana. Sí. Los del empleo siguen dando lo mismo y las cosas las pagan mucho más caro. Mucho más caro. Porque si vos antes tenías mil pesos, hoy tenías ochocientos. Correcto, correcto. Bien. El que iba tres veces hoy día va dos y así, lamentablemente. Perfecto. O sea que la gente... Que yo aumentar no he aumentado, estoy con los mismos precios exactamente igual porque la gente tampoco aumentó, le agarró esto y bueno, se dieron las cosas de... Lo que la gente tiene que hacer sube y lo que ellos deberían ganar más no pueden ganarlo. ¿Cuándo va la gente más a tu hotel? ¿A la mañana, a la tarde o a la noche? No, yo creo que es indistinto. O sea, el día de comercio sí, quizás a la mañana va un poco más cierre. No, pero a la noche es cuando más gente va. A la noche cuando... ¿Y tenés algún día donde la gente va más? No, días... Días por ahí, un fin de semana de algo, el primer día de abril. Me están llenando de mensajes, Juan Barbero, te pregunto. ¿Tenés cámaras en las habitaciones, Juan Barbero, sí o no? No, no, no. Porque hay un mito que dice que en el hotel hay cámaras, que en fin... No, no, no. Bien. Y la verdad, te preguntaría tantas cosas. ¿Tuviste que alguna vez, en fin, sacar a alguien o tuviste el lío? Supongo que sí, ¿no? No, pero últimamente no. Hace ya varios años adelante, a la fecha... Sí. Esto es todo normal. Es todo tranquilo. La gente está caminando, entra en auto, en bici, en lo que sea. No es como años atrás, donde estaba todo mucho más controlado, más difícil. Muy bien, muy bien. Ahora es como que se ha normalizado. Perfecto. O sea que no tenés horario y el hotel de alojamiento, según vos, trabaja menos. Sí, sí. O sea, pega fuerte. Pega fuerte. Pega fuerte. Muy bien, muy bien, Juan. Son preguntas que la crisis pega, porque la gente ahí va y la pasa bien, en fin. Y bueno, nada. Y es tu trabajo. La pasa bien el que está bien en la cabeza y que quizás no es empleado por un sueldo bajo. Ese tipo no puede ir a un día. ¿Hacés descuento por empleado público, Juan? Si no es descuento por empleado público, ya hacemos descuento en la segunda hora. En la segunda hora. Mirá vos, Juan. Por ejemplo, la segunda hora de adelante vale 1.500 pesos. Un peso que ya no hiciste, es un café. 1.500 pesos. Muy bien, Juan. 1.500 pesos. Muy bien, Juan. Después vas a hacer llegar entradas para que los chicos de Buandía Rioja, si quieren, si vos querés, ¿tenés entraditas para, qué sé yo, dos o tres entradas para que los chicos de Buandía Rioja sorteen? Sí, ningún problema. Los chicos de Buandía Rioja entran gratis. Pagan cuando salen. Bien, perfecto. Los de primer contacto que somos nosotros. A mí me bardeás cuando hemos compartido a Formento, quien te habla, y vos, años, hace cuánto, que fuiste el único que lo invitó a Jorge en esa época. Jamás me olvido de vos. Te quieres mucho, Jorge. Te quieres mucho, Jorge, ya sé, ya sé. Bueno, vas a traer entradita para acá, para los chicos de Buandía Rioja, para que sorteen, no para que vayan, por el amor de Dios. Sí, como corresponde. Como corresponde. Bueno, Juan, lo último, ¿cuántos están los precios? La común, la especial y la completa. 3.500 pesos, la más barata. Sí. Y 5.000 más caras. 5.500, perdón. ¿Tenés habitaciones con animales? No, no, no. Lo único de animales yo lo habitué. ¿Tuviste habitaciones con monitos o tigres, esas cosas? Sí, tuve, tuve. Muy lindo. La habitación sigue estando igual, pero son monos. ¿Tenías monos, en serio? Es una habitación temática. Un momento, es una pieza de celuática. Bien. ¿Tenés hijos, Juan? Sí, sí tengo. Contame que en la escuela, cuando le dicen a tu papá que trabaja, ¿qué le decían? No, no, no. Aparte es un trabajo normal. No tiene nada de otro mundo. Me encantó. ¿Tenés muchos empleos? Donde no solo van pareja. También va gente a pasar la noche. ¿Van a dormir? Hoy en día les sale más rato que un hotel de los familiares. Ah, pa. Muy interesante. Me encantó lo que dijiste. O sea, que vas al hotel, al hotel de alajamiento, y decís, dame hasta mañana en la mañana, y se duermen y al otro día se despiertan. Exactamente. Lo que sí le ha que prender los canales de noticias, porque ahí vos no tenés canales de noticias. No, sí, sí hay, sí hay, dame. Vos elegís. Vos elegís novela o ficción. O ficción. Muy bien. Juan, después de todo esto, muchísimas gracias. Traés después entradita. La gente de Fénix, ¿tiene descuento? La gente de Fénix son parte de la casa. Juan. Son parte de la casa. Bien. No nos has visto nunca ahí, jamás. Aparte yo hace años. Si hubiese visto, tampoco lo vería, Daniel. Muy bien. Eso se llama en código. Digo, si podrías hacer un libro, Juan Barbero, ¿no? Podrías hacer un libro, ¿eh? Dios mío. Sí, sí. Juan, abrazo grande. Me alegro que estés bien de salud. Quisimos aflojar un poquito el viernes. En serio. Un gusto escucharte. Hermanos, sí, igualmente. O sea, tenemos aprecio y respeto. Después traele, no sé cómo vas a hacer, con entrada para los chicos de Guandía Rioja. Un abrazo. Ya lo tomo en contacto por el día. Hasta luego. Te quiero. Chau, Juan Barbero. Chau, chau. Nos vamos, nos vamos con la música a otro lado. Brillante. Cerrar con esta nota. Chau, chau. Espectacular, espectacular. Gracias, estimada. Gracias y felicidades para mañana. Ah, gracias, gracias. Muchísimas felicidades. Listo, listo. Chau, querido Gustavo Romero. Chau, querido Martín Acebal. Ya está Eli. Ya vienen las entradas. Gracias, Romy. Y ya está Mónica. Hace cuatro horas ya viene, ¿qué cosa? El panorama de Fénix. Just know exactly what you're thinking, yeah.